Hoy estalla el hoy, hoy estalla mano Hay algo que yo todavía no acabo de entender Porque si tú me debes, tú te ofendes cuando yo te cobro Porque si tú me quedaste mal, tú te sientes cuando yo quiero recuperar lo mío Porque si tú no me quieres dar mi plata, mi dinero, mi producto, mi whatever Un que traga dopatía de indignadación en ayunas Belleza Si tú de verdad quieres tener indignadación y que te funcione el medicamento Págame Porque yo deposité mi confianza en ti A que uno gana perdiendo Pues adivina, yo no estoy ni ganando ni perdiendo ni nada Eso que yo quiero es lo mío porque a mí me cuesta Entonces, adivina belleza Tú no puedes ser más bivaracha, cucaracha que yo ¿Cómo? Entonces, tú andas bien recated en tu estado Y le debes las 7 mil y un virgen y se invitan una nueva más Tú vas a deberle también ¿Hasta cuándo está lucha contigo? ¿Cómo fue? Tú sabes cómo se demuestra que de verdad una persona es madura Que de verdad una persona es responsable Así sea cuenta gota Pero tú pagas Pero no ¿Tú quieres venir que la indignada? La hay, me están ofendiendo La dolida Vamos con ese espíritu irresponsable Lo que tiene que hacer es pagar Así demuestra tu dolor Esos espíritus de mala paga y quedando mal ¿Qué va? Esto es el reventón de la mañana ¡Eso no te gustó!